España ya está creciendo, así de rotundo se ha mostrado el presidente del BBVA, Francisco González, en Frankfurt, ciudad que ha visitado para participar en el Congreso Bancos Cambiando, organizado por el diario alemán Handelsblatt. Estamos ya creciendo, probablemente en el tercer y cuarto trimestre, muy poco, pero creciendo. Las exportaciones funcionan muy bien, tenemos el mercado de trabajo más flexible de Europa, la reforma financiera está avanzando, el sector público se está también controlando. Bueno, estamos muy cerca. Ahora España tiene una imagen más positiva en eventos internacionales, ha asegurado González, aunque también ha matizado que todavía queda trabajo por hacer. Bueno, la situación ha cambiado bastante en el último año y para mejor. Yo me acuerdo hace un año, asistiendo a foros internacionales, que la primera pregunta es cuándo va a morir el euro, la segunda, cuándo España va a caer. Todo eso no ha pasado, hoy ya nadie pregunta por el euro, las preguntas sobre España ya son mucho más positivas. Para González, la opinión generalizada coincide en que España ha hecho sus deberes. A pesar de la alta cifra de desempleo, el presidente del BBVA aconseja seguir trabajando en la misma dirección, ya que el país está en el buen camino.